A todos nosotros y nosotras por el esfuerzo y por lo que implica esta pelea. Si alguien tenía dudas, hoy ha quedado muy claro cuál es la política de esta conducción provincial en alianza absoluta con el gobierno. La unidad la hacen con el gobierno mientras nos siguen aplicando el ajuste y nos siguen flexibilizando mucho más. Y hoy lo dejaron en claro. Pero van por el nuevo convenio colectivo donde nos van a legalizar toda la flexibilización y nos van a seguir atacando nuestras condiciones de trabajo. Por eso es muy importante, ahora la vuelta, es muy importante fortalecer nuestro plenario de delegadas y delegados. Toda la organización por escuela que se dé por abajo porque tenemos que enfrentar a este nuevo gobierno y tenemos que enfrentar a esta burocracia. No podemos permitirle, hoy fue un mensaje, nos movilizamos hasta acá para decirle al gobierno y a la burocracia del TEP que no le vamos a permitir dos años más de plancha. Necesitamos luchar ahora porque las escuelas se caen a pedazos ahora. Porque gane quien gane sabemos que vamos a tener que organizarnos para salir a pelear. Es la única garantía que tenemos para seguir defendiendo nuestros derechos. Cada una de nosotros. Tenemos que transformarnos en verdaderos activistas y organizadores de nuestra propia escuela. Tenemos que llevar todo esto que pasó hoy al conjunto de la base. Tenemos que organizarnos y ponernos firmes. Gracias compañeros y compañeras.